La noticia este fin de semana se genera en el estado de Guanajuato. Hace ocho días se registró en esa entidad federativa una serie de eventos violentos luego de un operativo realizado por fuerzas federales para tratar de detener a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, allá en Guanajuato, cosa que no fue posible, pero hubo más de 30 personas detenidas. Entre ellas, los familiares de El Marro, sus papás, una de sus hermanas y una prima. Este domingo, allá en Guanajuato, una jueza dejó en libertad a la señora María Eva Ortiz, madre de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima. El viernes, el viernes pasado, unos días antes, otra jueza había dejado en libertad también a Rodolfo Juan Yepes. El señor Rodolfo Juan Yepes es papá de El Marro. Él tuvo que pagar una fianza de 10 mil pesos. Este sábado llamó de verdad la atención el desarrollo de la información porque se tenía que llevar a cabo la audiencia de imputación y vinculación a proceso a la señora María Eva, a la mamá del Marro. El proceso comenzó, de hecho, desde el martes 23 de junio. Se tuvo que hacer una pausa. Se programó para que se reanudara este sábado. Pero la jueza del caso, Paulina Iraíz Medina Manzano, había decretado un receso porque la Fiscalía del Estado de Guanajuato no había presentado físicamente a un perito que resultaba clave para poder imputar los delitos a la mamá del Marro y que pudiera quedar detrás de las rejas. Así que, como no presentaron los de la Fiscalía de Guanajuato al perito, entonces la jueza ordenó la liberación de la mamá del Marro. La audiencia se reanudó ayer, al mediodía del domingo, y tras la presentación de los alegatos de ambas partes, la Fiscalía acusando, la defensa de la señora argumentando que se habían violado sus derechos, etc. Bueno, pues lamentablemente esto terminó con su proceso de no vinculación y igualmente sucedió con la hermana del Marro, Juana Erika, y de su prima Rosalba. La jueza dejó en libertad a Marlén y a Jesús Emanuel, presuntos colaboradores del cártel de Santa Rosa de Lima, si no solamente los padres del Marro fueron liberados, también otras personas. La jueza advirtió que quedaron desvirtuadas las pruebas que aportó la Fiscalía de Justicia del Estado en contra de María N. y coacusados, a quienes imputó delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Recordar que hace ocho días, cuando se hizo esta detención, se encontró a un grupo de personas en donde había droga, armas de uso exclusivo del ejército, dos millones de pesos en efectivo. Eso fue lo que se encontró en la casa donde fueron detenidas estas personas. Bueno, todo eso no fue suficiente para que se le sometiera a un proceso legal y quedara en libertad. La madre del Marro salió del Cerezo de Puentecillas ayer a las 19.15 de la tarde. En el caso de su papá, de Juan Yepes, la jueza de control del juzgado penal de oralidad en la tercera región, en Celaya, modificó la medida cautelar, que era prisión preventiva, y le dio oportunidad a el señor Juan Yepes de que siga su proceso, pero en libertad, con la obligación de que se presente a firmar. El papá del Marro había sido detenido el pasado 7 de marzo, cuando tripulaba un vehículo con reporte de robo. Bueno, lo anterior sucedido este fin de semana en Guanajuato no es ninguna sorpresa, lamentablemente. Es más bien, otra vez, otro caso más de confirmación de cómo funciona nuestro sistema de justicia, el sistema de justicia mexicano. Es una especie de puerta giratoria. Por un lado entran los delincuentes, pueden hacerlo con todas las agravantes o con muy pocas agravantes, o haber sido detenidos en flagrancia, lo que ustedes quieran y se imaginen. Pero entonces, más tardan en entrar cuando casi casi hay que pedirles disculpas y dejarlos salir. Es una generalidad lo que pasa en el sistema de justicia mexicano. No de ahora, claro. Es un proceso que se viene y una forma de trabajo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo en el país, que ha dado paso a una gran desconfianza en el sistema de justicia, en el sistema de impartición de justicia. Porque cuando se está ya en esa etapa es que ya se superó lo que tenía que hacer como trabajo la policía preventiva para evitar que se cometiera un delito. Ya entró en funciones una fiscalía para hacer las investigaciones y en todo caso las detenciones. Y ahora toca el turno que un juez o una jueza, que alguien pues encargado de impartir justicia, califique el trabajo y el desempeño de los peritos, de los policías, de los ministerios públicos. Y en función de eso, y aplicando lo que marca el debido proceso, entonces quede definido si una persona se queda en la cárcel o no. Bueno, ¿hubo reacciones? Claro que hubo reacciones. Por supuesto, esta mañana el presidente López Obrador habló sobre la liberación de la señora María Eva Ortiz, madre de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Para el presidente, en efecto, la liberación de la señora es la confirmación de un problema, dijo Añejo, que se viene arrastrando y que aún está todavía muy profundo en el sistema de justicia mexicano. Escuchamos al presidente. Tiene que ver con un problema añejo vinculado con dos elementos, ineficiencias y corrupción. Siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la averiguación y es una forma de ocultar un acuerdo, una tranza, para decirlo con claridad. siempre andan buscando algunos jueces, no generalizo, pero sí hay jueces que buscan si hubo alguna falla en la hora de la detención, en los papeles que se presentaron, en cualquier cosa para dejar en libertad a presuntos delincuentes. Y también esta mañana, en reacción a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, reaccionó a través de un comunicado que se publicó en sus redes sociales y básicamente de lo que se queja el gobernador de Guanajuato es que luego de que se dio el proceso de liberación de la madre, de la hermana y la prima de El Marro y que el presidente asegurara esta mañana que era un añejo problema de corrupción, el gobernador dice bueno, básicamente se está politizando, dice, el tema de la justicia en el país, se politiza desde la mañanera y dice que la fiscalía en todo caso, la fiscalía de Guanajuato, la que en todo caso también el gobernador tendría que responder por las acciones que ahí se hicieron, dice, solamente actuó en conyuvancia en el operativo de la detención de estas personas, es decir, no fue un operativo de la procuraduría o de la fiscalía de Guanajuato, trata de explicar el gobernador y dice se había comprometido a la federación de atraer el caso, es decir, que interviniera la fiscalía general de la república y que una vez con la intervención de la fiscalía general de la república, pues ellos se hicieran cargo de el proceso de acusación en contra de las personas detenidas. Como sea y como lo queramos finalmente ver y ubicar, de lo que estamos hablando es de la misma historia, la de siempre, la falta de coordinación, la falta de comunicación, la desconfianza que se tienen entre las instancias federales y estatales a pesar de que cada vez que hablan de las reuniones institucionales y del diálogo que hay con los gobernadores en materia de seguridad, se presume una y otra vez que tienen una excelente coordinación, que tienen una excelente comunicación, que tienen la verdad es que hoy lo que se expone o lo que se expuso este fin de semana en Guanajuato es una prueba muy clara, muy clara de la descoordinación que hay, de las diferencias políticas que hay entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, de cómo esas diferencias terminan en estos errores voluntarios o involuntarios, en estas liberaciones que finalmente lo que generan y alimentan más es la desconfianza que hay creciente en la sociedad por este nivel de impunidad y de violencia que nos azota prácticamente en toda la República Mexicana. No parece haber ninguna diferencia lamentablemente en este tema en específico de lo que ha venido aconteciendo en otros sexenios y de lo que ya casi dos años de este sexenio de lo que va de la administración del presidente López Obrador no hay un punto de inflexión, no hay una diferencia, seguimos exactamente en lo mismo. Música